¡Suscríbete al canal! Gracias, ¿calzas? ¿Del 5? ¡Ay, sí me quedan bien! Así quedan, Marán. Ahorita nos hacemos perdidos. Cuéntanos entonces un poquito de lo que estás haciendo con este disco que traes ahí. Pues mira, estamos promoviendo ya el segundo sencillo. Este es mi disco, se llama Por Amor. Que aquí lo presentaste también. Aquí lo presenté. Y ahora venimos con el segundo sencillo que se llama Son Dolores. Le hicimos un video muy bonito que ya lo pueden ver en YouTube. Y bueno, pues el disco está en todas las plataformas digitales. Y pues, bueno, pues andamos en la promoción. Ya sí, 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 lo podemos comprar en algún lugar. En las tiendas también. Ya también. En las tiendas de discos. Ya está la venta. Sí, porque ya vemos todavía algunas personas que no le entramos mucho a las plataformas que quieres el disco. Y quieres tener el disco para ponerlo en tu coche. Oye, Betty, pero platícanos también que tú hiciste la adaptación de esa canción, la traducción. Que es que te quedó maravillosa, me gustó. Esta canción, la original es It's a Hard Egg, que cantaba Bonnie Tyler. Y yo nada más hice un cover en el disco, porque todas las demás son composiciones mías. Sí. Y dije, bueno, pues si hago un cover que vaya con mi música y alguno que me guste mucho, mucho. Entonces escogí este tema, le hice la adaptación en español y le puse Son Dolores. O sea, hice la, no es la traducción de la canción, sino es la adaptación de la letra que hice muy pegada a lo que dice la canción original. Que tiene su gran mérito también hacer una cosa así, ¿no? Sí, pero tiene razón, para que concuerde, ¿no? Exacto. Sí, platicaba con Jorge que, bueno, pues los autores originales pues tardan un poco en darte la autorización, porque ellos revisan tu letra y si les gusta, pues se autoriza el chino. ¿Y cuánto tiempo te llevo eso? Como cinco meses. No me digas, pero se lo aceptaron. Sí, pero bueno, me dijeron que era casi imposible y lo logré. Pero bueno, eso habla de talento. Ahora, ¿de dónde te estás presentando? ¿Qué onda con este disco? Pues mira, estamos, este mes de noviembre vamos a estar haciendo pura promoción. Ok. Y antes de diciembre, bueno, estuve presentándome en el Bataclan. Sí, lo supe. Sí, pero antes de diciembre voy a buscar hacer otras presentaciones antes de que termine el año. En eso estoy viendo. No me da mucho gusto, porque cántanos una canción, mi Betty. Ah, claro que sí, pues les voy a cantar el Son Dolores, que es precisamente el segundo sencillo. Son Dolores en la voz de Betty, que aparte ella hizo la adaptación de esta súper canción, Adelante es todo tuyo el escenario. Vamos a escuchar a mi Betty querida, que nos canta esta canción, que se llama Son Dolores, adaptación de Betty, que nos presenta esta tarde en la cuchara. Son Dolores, golpes en el alma, cuando ya es muy tarde para perdonar. Son amores que mueren en la angustia, arden en silencio, en la soledad. Fui tu vuelo, solo un tonto fuego, yo veré en mis ojos, siempre al recordar. Entregué mi corazón, recibí mi corazón, recibí mi ganas de tu amor. Son Dolores, golpes en el alma, cuando ya es muy tarde para perdonar. Son amores que mueren en la angustia, que arden en silencio, en la soledad. Entregué mi corazón, recibí mi ganas de tu amor. Entregué mi corazón, recibí mi ganas de tu amor. Son Dolores, golpes en el alma, cuando ya es muy tarde para perdonar. Son Dolores, golpes en el alma, cuando ya es muy tarde para perdonar. Son amores que mueren en la angustia, que mueren en la angustia, en la soledad. Son amores que mueren en la angustia, que mueren en la angustia, en la angustia, en la angustia. Son Dolores, golpes en el alma, cuando ya es muy tarde para perdonar. Muchísimas gracias. Jorge nos comentaba y tenía todas las razones. Está increíble. Qué padre adaptación y qué padre letra. Te quiero, Betty. Gracias a Dios. Vámonos a corte. Porque Betty continuó con nosotros, me emocionaste, me dio ganas de bailar y es martes. Condenada. Vámonos a corte y regresamos a la cuchara. Betty, y más música de ella, esta tarde donde más que en la cuchara, pues.